Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿A cuánto cotizaría Bitcoin? 24, 28, 32 y 50. Año que viene, dentro de 5 años, dentro de 9 y dentro de 17. Pues se utilizó ChatGPT para proyectar Bitcoin, ¿vale? Pero los precios de Bitcoin en los próximos años realizó dos predicciones por cada año, una optimista y otra negativa, o sea, un máximo y un mínimo anual, ¿vale? Y para 2024 determinó entre 50.000 y 150.000. Pues bastante normal, bastante de acuerdo con esa percepción, ¿vale? Así que estas son las proyecciones, ¿vale? Entre 50.000 y 150.000, 2024, entre 100.000 y 500.000, 2028, entre 100.000 y 1.000.000, 2032, y entre 100.000 y 5.000.000, 2050. Hombre, no nos ayuda mucho, pero lo cierto es que la previsión pesimista nos dice un estancamiento del precio del Bitcoin, la previsión optimista nos dice una barbaridad. Así que es que esto, si compras un Bitcoin ahora, pues tienes dentro de 17 años 5 millones de dólares, ¿vale? Las proyecciones negativas. Estas son las proyecciones optimistas. Las proyecciones negativas nos dan entre 20.000 y 50.000, entre 20.000 y 100.000, entre 20.000 y 200.000, entre 20.000 y 500.000. Pues esto me ha sorprendido. Presiones regulatorias que pueden ir surgiendo que perjudicarán la confianza en las criptomonedas. Previsiones optimistas y pesimistas. Optimistas y negativas. Positivas y negativas. Esta sí que me parece bastante heavy. Porque esto significa que el Bitcoin no habría triunfa. Se habría quedado como algo... En tierra de nadie. Esto es una previsión bastante buena. Esto es en tierra de nadie. Pero... No sé cómo lo habrá hecho, pero desde luego me deja frío. Tanto la positiva como la negativa. La negativa muy frío, la positiva regular. Bueno, veremos a ver si se cumple. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros ocho cursos de trading. Trading sobre criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Elaborar tu diario de trading. Estrategias de Fibonacci y HMA. Estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku. Y estrategias intra día. Solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos. Y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal. Tallerdimpresión arroba gmail punto com. Tus nombres, tus datos de contacto. Para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción.